Por poco Omar mete un gran centro que por poco llega a... Allá va Fernando Arza otra vez con el servicio, otra vez cerrado, ¡el remate! ¡Gol! Y las chivas así lo festeja Bustos, así lo festejan al cierre del primer tiempo. Solo, completamente solo el remate de Néstor Midrio. El Guadalajara ya está ganando 1 por 0 en los Leones Negros.